Wanda Nara reveló su secreto para tener él como las reinas de Europa, no tengo. Wanda Nara se hizo conocida siendo tan solo una adolescente con sed de fama y popularidad a costa de cualquier precio e intentando codearse con otras figuras destacadas del ambiente artístico. Desde entonces, su melena rubia ha sido su imagen y carta de presentación, a diferencia de su hermana Zaira quien, por el contrario, se caracterizó por ser morocha. Sin embargo, luego del escándalo que se desató tras el episodio de infidelidad por parte de su esposo Mauro Icardi con la China Suárez la empresaria mediática decidió darle un giro a su vida y apostar más a sus proyectos y deseos personales. Convocada para conducir la nueva temporada de Masterchef Argentina, Wanda no lo dudó. Aceptó pero para ello se organizó con sus hijos, la escuela y las actividades de su marido en Estambul a fin de poder cumplir con todo y con todos. Y fue para este nuevo desafío profesional, el que tanto tiempo soñó, que se animó a estrenar nuevo look. Y fue así que la mayor de las Nara sorprendió al dejar atrás su rubia cabellera para lucir un morocho. Pareciéndose así más a Zaira, e incluso a la China. Feliz con las repercusiones y devoluciones de la gente en cuanto a la nueva tonalidad de su pelo. La mediática eligió dar más detalles al respecto en sus redes sociales. Acostumbrada a interactuar con su público, la ex rubia abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y fue por ese medio que eligió para contestar algo que tiene que ver con su estética y cuidados diarios. Esos que van más allá de los maquillajes y peinados que a comúnmente le hace su estilista y amigo personal que en mis palacios. ¿Qué tratamientos te haces en el pelo? Le preguntó un usuario de internet. A lo que Wanda eligió para contestar y de paso, compartir su secreto de belleza. Me dejé mi color natural, entonces no uso tinturas hace muchos meses. No tengo canas, porque no tengo, ni raíces que cubrir. Entonces mi pelo está descansado de la decoloración, detalló la conductora de Telefe. ¡Gracias! ¡Gracias!